¿Qué sentiste cuando lo viste a Diego Forlán? Ahora, con su conferencia, terminando su carrera en la selección. Una cosa es jugar 10 años en la selección, otra cosa es ser los referentes principales 10 años. El desgaste es impresionante y es diario. Y bueno, lo que Diego decidió, uno lo respeta, pero la verdad, no es mi postura, no lo comparto. Incluso yo ya, desde que me preguntan de qué tema mundial, yo siempre digo que, bueno, que yo creo que el jugador, lo natural es que la selección te retire. O sea, esto es fácil, viene otro muchacho más joven, con hambre, con proyección, que será la oportunidad, y vos vas quedando helado y, bueno, vas a ser el primer hincha. Porque esa es mi posición, porque la selección para mí y para todos los uruguayos siempre fue lo más grande que hay, la máxima aspiración, todo lo que hiciste toda tu vida para jugar la selección. Entonces, lo natural es que eso, que siempre es la aspiración máxima, te vaya dejando. Y si un día, mientras juega el fútbol, te prensa la selección para un partido, para un torneo, para un minuto, o para lavar los pisos, no creo que haya sido 10 años capitán, voy a cambiar ahora la mentalidad que yo tenía, y mis orígenes, ¿no? Cuando tenía 18, 19 años, que para mí llegar a la selección era todo. El candombe y el tango y la milonga es de los negros. Lo que pasó es que en la guerra del Paraguay mandaron negros y mestizos al frente y no volvieron más. Por eso yo, de chico, siempre escuché a Gardel, y me encantó Gardel, y lo vamos, y soy tanguero a muerte. Pero el rock and roll, el jazz, y todas las cosas me enloquecieron, y perdí tiempo, y ahora volví al tango para mostrar a la gente que el tango lo sentimos y llevamos el alma a los negros igual que los blancos. ¿Sos consciente que ese partido te marcó dentro de los hinchas de Nacional? Sí, después de no haberlo saludado, son cosas que para el hincha quedó muy marcado. En ese momento se había generado también toda la discordia, camejo, vengo chea, camejo, vengo chea, entonces Hugo hace la charla, nos vamos todos y cuando vamos saliendo dice camejo del capitán. Hasta yo me sorprendí porque para un clásico y todo no lo esperaba. Entonces Hugo me pasa y me da, y aprietele bien la mano, me da la mano y está, y como todo, ¿no? Cosa de pibes, estando en primera, todo en el ovnio, y camejo, ¿cuándo vamos a arreglar los premios? Y yo estaba bien. Y está, y se da y yo pensaba, yo iba el primero con los jueces, por lo menos entramos a la cancha y todo a calentar, y yo al lado de los jueces, calentaba y corría al lado de ellos. Claro, porque no sabía cómo iba a ser la reacción, el que llega segundo saluda. Entramos, y viene el sorteo, y cuando viene caminando empezó a reírse y a hacer así, como diciendo, ¿a quién pusieron de capitán? Decía que a mí, ahí sí me hizo rir. No vienen a saludarme a mí o a garrir. Mira el sorteo. No. ¿Y? Y ahí fue... Ya marcaste la cancha. Ya ahí... Empezaste a ser ídolo ya. Si yo lo hubiese pensado previamente, no sé lo que... Pero yo no lo pensé previamente. Se dio en ese momento. Yo pensé de ir primero los jueces, justamente para yo no ir a saludar. Para que él... Pero como vino con esa cara de sonrisa, como diciendo, porque yo lo interpreté así. Pero te molestó eso que se ría. Y me molestó, sí. ¿Y charlaste alguna vez con Bengoychea? No, después de eso nunca. ¿Nunca te cruzaste con él? Me he cruzado, sí. ¿Nunca se saludaron? No. Y hoy por hoy hemos ido a jugar partido a beneficio clásico y todo, y él juega de un lado y yo del otro. ¿Ni se saludan? No, no. Pinamar, en Argentina, que es otra playa, porque nosotros hacíamos Punta del Este y Pinamar. Y habíamos hecho un desfile en un lugar que quedó chico, quedó tanta gente afuera que había que hacer otro. Cuando terminamos ese, la gente pidió y tuvimos que hacer otro desfile. Entonces había un montón de maridos, novios de modelos, acompañantes. Estaba Alejandro Graviel, marido de Valeria Massa, montones. Entonces, mientras estábamos entre desfile y desfile, me dicen, ay, otra vez, claro, para ellos otro desfile que tenían que ver. Le digo, bueno, vamos a divertirnos con algo. Me dice, vos decís alguna frase que sea como un punto, que nosotros nos levantamos y empezamos a aplaudir y todo. Estaban todos en la primera fila. Yo después a Roberto no le dije nada, porque no tuve tiempo, porque Roberto andaba enloquecido ahí viendo todo. Bueno, empieza el segundo desfile y la frase que habíamos quedado, yo le tenía que mirar y decirle, qué noche, Roberto. Se me ocurrió eso. Entonces le digo, qué noche, Roberto. Roberto ve que ni bien digo esa frase, se levanta toda la primera fila, empiezan a gritar y me mira y me dice, qué noche, Tete. Bueno, y después me lo empezó a repetir a cago todo el tiempo. Ay, ya que funcionaba. Claro, dijo, cómo funciona esta frase. Y así se instaló. Yo digo, hace 40 años que trabajo, que hago todo tipo de programas y quedaré en la historia con la frase de Roberto, qué noche, Tete.